El TÚNEL DEL TIEMPO El TÚNEL DEL TIEMPO En esta película, Víctor Hugo interpretó a Raúl, uno de los hermanos de José el Taxista. Un joven rebelde, manipulador y quien se quejaba en todo momento por la situación económica que atravesaba toda la familia a raíz de la muerte de su padre. Un muchacho que solo quería jugar fútbol y quien soñaba con algún día poder comprar un par de guayos para llegar a ser el mejor futbolista. Luego de esto, su carrera creció notablemente y en la época de los ochenta se hizo famoso por el personaje de Peter Alexander Tuta en la divertida comedia Romeo y Buceta. Allí, este artista es recordado por la frase Yo soy todo un varón que lo hizo famoso en aquella década. Más adelante a él también lo vimos en otras producciones como en El Fiscal, Me llaman Lolita, Brujeres y Lorena. Pero indudablemente, una de sus más importantes interpretaciones fue cuando realizó el protagónico de Rafael Méndez en la excelente telenovela Hasta que la plata no se pare. Personaje que le otorgó un premio TV y novelas a Mejor Actor Protagónico en el 2007. Ay, hermanito, si acepto contratarme es porque las cosas no están tan mal. Además, ella es una gran ejecutiva, una alta ejecutiva, ¿o no? Yo tengo fe de que me va a ir bien con ella, ¿o no? En la actualidad, este artista sigue trabajando en lo que más le gusta, la actuación, y prepara un nuevo rol para una próxima producción. Y bueno, hasta aquí nuestro túnel del tiempo. Y la próxima semana tendremos otro aquí, en El Obadero.